Cuando yo me enteré de Frozen 1, realmente no fue que me enterara porque, oye, me llamaron una prueba de voz, o Disney me avisó, no, no, nada, una fan en mis redes de pronto me escribió así como, oye Romina, ¿vas a hacer prueba de voz para Frozen? Y yo así de, ¿what? ¿Qué es Frozen? Es una nueva película que va a sacar Disney, o sea, creo que ni Disney sabía de Frozen, ¿sabes? O sea, yo creo que moneta, o sea, pláticas internas, están canciones los fans, no sabes cómo los admiro, porque siempre me voy enterando de las cosas gracias a ellos. Todos hemos tenido una, un crush con esta voz, y créanme, no se van a arrepentir, porque hoy está con nosotros, Romina Barroquín, ¿cómo estás, Romina? Un placer. Ay, ¿cómo están? Qué emocionante estar con ustedes. Oye, felicidades por todos los proyectos que has tenido, la verdad es que todos crecimos, o sea, no creo que haya alguien de mi generación, porque a pesar de que me ven joven porque me rasuré y me veo baby face ahorita, no tengo, no soy tan joven, pero la verdad es que yo sí considero que toda mi generación y las que vienen están creciendo contigo, y eres un talentazo, y la verdad es que admiramos muchísimo trabajo aquí, tu trabajo aquí en La Cine Estación, pero me gustaría preguntarte, ¿cuáles eran las expectativas de cuando empezaste a trabajar en el doblaje, y cómo te das cuenta que el doblaje es para ti? O sea, ¿en qué momento tocas a la puerta y dices, esto es lo que quiero de mi vida, esto es lo que voy a hacer de mi vida, el doblaje? Todo empezó cuando era como muy chiquita, siempre me ha gustado ver todas las películas animadas, caricaturas, era fan de ver los pitufos, los snorkels, mucha gente no va a saber de qué estoy hablando, pero los snorkels, los pitufos, Scooby-Doo, o sea, todas estas caricaturas que eran de mi época, yo no soy nada chiquita. No hombre, tú eres súper joven. Tú sí, tú eres un bebé, tú eres como de Frozen para acá, pero a mí sí me tocaban los snorkels y muchas caricaturas que eran súper bonitas, y desde que yo era muy chiquita, yo escuchaba las voces de estos personajes, y yo no sé por qué, como que ubicaba que no eran específicamente estas animaciones, sino había alguien detrás de, y no había medios de comunicación ahorita que te metes en internet, lo googleas y abracadabra, se abre quién hace la voz de, en aquella época, pues solo escuchabas la voz y ya está. Siempre dije, qué padre hacer las voces de estas caricaturas, de estas animaciones. Soy muy creyente en Dios, y en mis oraciones siempre le decía a Dios, me encantaría hacer las voces de tales personajes, una bruja, una muñeca, una Barbie, una princesa. Para mí las princesas eran lo máximo, Minnie Mouse para mí era lo máximo, Mickey, o sea, siempre Disney para mí fue como algo muy importante. Entonces, bueno, pues desde chiquita soñé con esto, pero, y canto desde chiquita, lo traigo heredado de mi bisabuela, que ella era actriz de teatro, y creo que de cine, y de tele, y cosas de esas. Y, pues creo que lo heredé, entonces desde chiquita dije, quiero dedicarme a cantar, porque creo que yo nací de la panza de mi mamá, cantando también, entonces. ¡Ay, qué padre! Y en mis oraciones yo le pedía esto a Dios, dedicarme a hacer algo con mi voz. Me metí a estudiar comunicación, y yo dije, bueno, esto va un poco pegado a los medios, ¿no? A radio, cine, televisión, me encanta también la producción de estos medios, entonces dije, bueno, esto va un poco con, no es específicamente, pero me gusta. Y cuando justamente estaba estudiando en la carrera, una amiga que es nieta del señor Candiani, Mariana Toen, me dijo, oye, ¿sigues cantando? Ella y yo estudiamos juntas en la prepa. Y yo le dije, sí, claro, sigo cantando. Me invitó a hacer el doblaje de una caricatura, no me acuerdo cómo se llama, me acuerdo que era un tren, pero no me acuerdo cómo se llama. Y, bueno, hice el doblaje de esta caricatura, saliendo de ahí, me voy a su oficina, llega Jack Jackson, que es el director de canciones para Disney, y le dice a Mariana, necesito una cantante. Y yo no tenía ni idea de quién era este señor, pero Mariana le dice, ella canta. Y voltea, me ve así como con cara de, pues, sospechosismo, así, pues, no sé, te voy a hacer una prueba de voz. Me hace una prueba de voz para Magui, una mosca con onda, que fue como el primer approach que yo tuve, bueno, el segundo en doblaje, el primero con Disney. Y le gusta mi prueba de voz, en la banda Raúl Aldana, que en aquella época era el director de Disney Character Voices, le gusta mi prueba de voz, me cita para platicar conmigo y me dice, oye, necesito personas que canten y además hagan doblaje hablado. Porque no sé si te acuerdas, hubo una gran época en donde el doblaje, alguien hacía la voz hablaba y alguien hacía la voz cantaba. Entonces, querían como ya unificar todo esto. Y me dijo, yo te voy a entrenar para que hagas también el doblaje hablado, porque ya cantas, pero necesito que lo abres. Y Raúl Aldana me entrena para hacer el doblaje hablado. Ahora, como yo te macheo esto con tu pregunta, cuando estudiaba comunicación, que me llaman a hacer esta canción, o sea, cuando llegué a grabar dije, wow, o sea, los estudios, ponte las orejas, tienes la pantalla, estás viendo la animación ahí, increíble. Yo dije, esto está increíble, pero ¿cómo le hago para quedarme aquí? Y cuando salgo del estudio, de haber grabado esta canción, que llega Jack Jackson a pedir una cantante, Mariana me presenta, le hago la prueba de voz, yo dije, esto es lo mío. Siempre quise hacer esto, esto es lo mío. Pero ¿cómo le hago para dar el brinquito para quedarme? Entonces, pues yo no hice el brinquito. Realmente, la verdad, fue Dios contestando mis oraciones. Entonces, cuando me dicen, oye, le gustó a Disney tu prueba de voz, y además que me dicen, es una prueba de voz para una caricatura de Disney, yo decía, wow, o sea, de verdad, Dios no pudo haberme mandado algo más perfecto. Y estudiando justamente la carrera de comunicación, que me avisan, te quedaste con la entrada de la caricatura de Maggie, te está citando Raúl Aldana, Raúl me dice que me quiere entrenar, dije, esto es lo mío, puedo estudiar comunicación y a la par puedo hacer doblar. Hacer doblar, claro. Qué padre. Y hablando de esos brinquitos y de esos personajes, ahorita ya hablamos del primerito y todo esto, quiero citar uno que creo que, digo, todos tus personajes han sido increíbles y admiro muchísimo tu trayectoria. Me considero honestamente muy fan de tu trabajo. Gracias, qué linda estás. Sobre todo la parte de Encantada. Creo que hay un, creo que creces con esta parte de lo que es la transformación y el concepto de las princesas, porque básicamente Encantada se burla o se mofa un poquito, ironiza con esta idea de las princesas y del príncipe azul y del amor y todo esto. Pero creo que hay un antes y un después en el mundo de las princesas y cómo se transforma esa ideología y realmente nos regalas eso, ¿no? O sea, creo que, creo que esperabas el impacto cuando te cae ese proyecto. Esperabas que fuera una, una, una película común y corriente como de princesa sobre el mismo hilo conductor o cómo esperabas y cómo llega esta noticia de Encantada a tu vida. Fíjate que como que cuando me dicen, oye, te quedaste con la prueba de Encantada, no me avisaron de forma común. Yo, o sea, cuando Raúl me estaba entrenando para también hacer doblaje a otro lado, él sabía que yo quería ser una princesa, porque para mí las princesas eran las princesas como para todas las niñas, creo, ¿no? Claro, claro. Entonces, de repente hice la prueba de Encantada y dije, está cañón que me la quede. O sea, no llevo tanto haciendo doblaje. Hay actrices de doblaje y cantantes que cantan mejor y actúan mejor. Está cañón, ¿no? Y de repente recibo una llamada y me dice, Raúl, oye, necesito que vengas a las oficinas de Disney. Voy a las oficinas de Disney, me entrega un folder y lo abro. Y obviamente me embretada con Disney, Mickey ahí, hermosa, que de hecho ahí la tengo guardada. Dice, felicidades, te quedaste con el personaje de Encantada, de Giselle de Encantada. O sea, bueno, me quería morir, obviamente. Y entonces, increíble, me metieron a un cuarto. Esto, la verdad es que esto nunca pasa. O sea, esto jamás pasa. No lo haces. O sea, fue una vez en la vida. Una vez en la vida. Me metieron a un cuarto y me pasaron toda la película en inglés. O sea, jamás ves una película completa antes de grabarla. Por cosas de confidencialidad. Obviamente hay, pues, firmas, ¿no? De confidencialidad. No puedes contarle a nadie. O sea, te sale algo y te demandan, ¿no? Sí, o sea, sales de la función y ya están los ojos así, siguiéndote. Exactamente. Entonces, fue literal one shot en la vida. Cuando yo terminé de ver la película, dije, es una broma. O sea, está increíble. Las canciones son mágicas. La letra, digo, en inglés, obviamente, está espectacular. Amy Adams y Patrick Dempsey y Dina Menzel. Entonces, yo decía, o sea, más perfecto no puede ser. Claro, claro, claro. Y, bueno, pues, obviamente fue una increíble experiencia, como me avisaron. Y, además, yo decía, ya tengo una princesa. Que realmente, pues, encantada. No sé qué, así. ¿Cómo dices? Sí, satiriza un poco a la cuestión de las princesas. Y, además, al final no se queda siendo princesa. Se queda con el mortal, ¿no? Claro, claro. Entonces, pero no me importaba. Y yo decía, bueno, es como mi primera cercanía a una princesa. Disney, ¿no? Y sobre todo porque es una vez más, ¿no? O sea, rompe con este molde de lo que es las princesas. Y creo que de ahí viene, o sea, creo que de ahí viene la transformación. Porque de ahí viene Rapunzel. De ahí viene Frozen, que vamos a, obviamente, hablar acerca de ello. Pero creo que es justamente rompe ese molde y ese esquema viene también valiente. O sea, y que las princesas empiezan a ser como estas figuras que empiezan a ser como de... Sí, y las empodera. O sea, y eso es lo que me gusta de lo que hace Encantada. Y justamente hablando de los personajes, cuando cae Frozen, y que digo, no sé si vamos a hablar de spoilers y ojalá que sí. Pero, este, esperabas que llegara tanto para que ya se confirmara un Frozen 3 ahorita, que ya está 100% confirmadísimo. ¿Qué esperabas de Frozen y cuando la viste, cómo fue ese proceso igual? Porque me resulta muy irónico porque cuando hace mucho tiempo tuve la oportunidad de estar en las entrevistas de Frozen 2. Y me acuerdo perfecto que yo decía en las entrevistas como... Siento que Frozen 1 fue hace como dos años, pero ya tiene un ratito. Entonces, y Frozen 2 se estrenó que en 2019 y ahorita vamos a romper Frozen 3. Entonces, ¿esperabas esto, este impacto de cómo crece el mundo de Frozen? Mira, obviamente no lo tenía confirmado. Nadie me dice nada, nadie nos dice nada. Pero me lo imaginé, o sea, en algún punto me lo llegué a imaginar porque al final de cuentas ha sido tal el éxito, ha sido tal el boom de Frozen. Que de hecho, Disney mismo en las entrevistas ha dicho, cuando hicimos la 1 jamás nos imaginamos que Frozen fuera a ser lo que fue Frozen. Entonces, ya cuando viene Frozen 1, es este boom, Frozen 2, este otro boom, dije, claro, tiene que venir la 3. ¿Cuándo? Pues quién sabe. Y de hecho, hasta ahorita no sabemos ni para cuándo venga. O sea, igual ya lo anunciaron ahorita y se van a tardar otros 5 o 6 años. No lo sabemos. Pero, no, pues cuando me enteré, la verdad es que aparte está cañón. Cuando yo me enteré de Frozen 1, realmente no fue que me enterara porque, oye, me llamaron una prueba de voz o Disney, y me avisó, no, no, nada, una fan en mis redes de pronto me escribió así como, oye, Romina, ¿vas a hacer prueba de voz para Frozen? Y yo así de, ¿what? ¿Qué es Frozen? Es una nueva película que va a sacar Disney. O sea, creo que ni Disney sabía de Frozen, ¿sabes? O sea, yo creo que moneta, o sea, pláticas internas. Están canciones los fans. No sabes cómo los admiro porque siempre me voy enterando de las cosas gracias a ellos. Ellos son tus voceros. Soy bien despistada. Entonces. O sea, eres como Ana. Literal. O sea, soy Ana, literal, 100%. Es una mezcla entre Ana y Dori, la de Nemo. Ok. Hay una mezcla rara. Ok. Soy un libro. Pero le dije que es Frozen, entonces me explicó. Y fui con Raúl y le dije, oye, Raúl, ¿qué es Frozen? Te va a ver con cara de, ¿de dónde sacaste eso? Y yo, pues es que un fan me escribió en mis redes y me dijo, pues no puedo decirte nada, pero le dije, oye, considerame para las pruebas de voz. No sé qué sea, pero ahí considerame, aunque sea Arbolito 1, ya sabes, Piedra 5, la que sea. Y bueno, ahora para Frozen 3, me entero por un fan. Ya viene Frozen 3, entonces me mandan un mensaje por mis redes, leo yo así, es una broma. Entonces me linkean, claro, a la entrevista que ya hicieron formalmente con Disney. Y pues sí, viene Frozen 3, viene Zutopia 2, viene Toy Story 5, no sé en qué número 5, no sé en qué número va mal, pero en las 5. Y vienen otra saga de películas de Disney que vienen las segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas y séptimas partes. Entonces, claro, yo leo Frozen y Zutopia porque, digo, tengo la bendición de también hacer a Judy Hopps. Que yo dije, no las puedo creer, o sea, todas mis películas tienen siguientes partes. Bueno, y me enteré por un fan. Entonces, está increíble que las grandes noticias, siempre me entero por los fans, está padrísimo, la verdad. Sí, y creo que sobre todo, hablando de este tema de Judy, ahorita que lo tocas y que es como súper importante, creo que igual, ¿no? O sea, son personajes que llegan a ti y que se presentan de una manera como muy padre, porque igual, hablando de Judy Hopps, y creo que se empiezan a convertir en los nuevos clásicos, ¿no? O sea, Frozen, toda esta saga que ya está haciendo esta trilogía, ya es parte de los nuevos clásicos. Y empiezas, por eso te digo, o sea, empiezas a conquistar esta gama de generaciones, mi generación y la generación que viene abajo y la generación que creció con Frozen y que creció con Judy Hopps. O sea, si alguna vez creíste como que o sentiste que estabas llegando a esa parte o cómo lo vive un actor de doblaje en ese sentido. O sea, ¿cómo sientes? ¿Cuál es el impacto de saber cómo esta responsabilidad de que empiezan a crecer estos nuevos clásicos y se empiezan como a desarrollar? La verdad es que, ¿qué te digo? O sea, me siento súper honrada, porque te digo que siempre desde chiquita soñé ser parte de la familia del doblaje, ser parte de la familia, bueno, de Disney, que te digo que yo nací, crecí con los orejones. Entonces, el hecho de ya ser parte de y ser una princesa, y además que esté creciendo tanto, ¿qué te digo? O sea, me pone chinita la piel, me encanta, me fascina ser parte de la familia del doblaje, de tantos actores, tantas actrices y cantantes tan talentosos, pero también especialmente, la verdad, ser parte de la familia Disney siempre para mí ha sido un honor. No sabes cuánto amo, valoro, respeto, cuido a mis personajes. Y siento que el público se da cuenta a la hora de que los grabo, se dan cuenta, ¿no?, de este amor que les tengo a mis personajes y del amor con el que plasmo mis actuaciones. Es súper lindo. Y ir creciendo con ellos, está padrísimo haber entrado con Frozen 1, haber seguido con Frozen 2, y pues si Disney me da la oportunidad de estar en Frozen 3, pues va a ser aún un honor mucho más grande. Ir creciendo con los personajes está padrísimo. ¿Y crees que hay alguna presión más allá de, o sea, obviamente se disfruta y eso está increíble, pero hay una presión sobre el actor de doblaje al ir superando cada vez más como estos bloques y estas películas que Frozen 1 causa un impacto brutal, luego viene Frozen 2 y sigue estando como que en ese nivel? ¿Crees que hay una presión en el doblaje en México como para que salga cada vez más padre? Yo creo que no, o sea, yo no sé si en corporativo haya presión o no, no estoy en un corporativo, pero a nivel vocal, por ejemplo, en la 2 hubo un poco más de presión porque nos dijeron, las canciones vienen más complicadas, entonces niñas métanse a clases de canto. Esa fue como a lo mejor un poco la presión de decir, vienen canciones complicadas, ¿no? Pero no, o sea, realmente yo cuando llego a grabar, hablando específicamente de Disney, me siento muy a gusto, el estudio en donde grabamos Puerto de Máquinas, el ambiente, la gente es increíble, mi director, Pepe Toño, en el doblaje hablado, es un tipazo, es un gran maestro. Me siento presionada porque, pues claro, o sea, siempre te exige, ¿no? Claro, claro, claro. Y nosotros como actores creo que siempre nos estamos exigiendo más, y si ya hubo un Frozen 1, te tienes que lucir en la 2, ¿no? Y si viene una 3, te tienes que lucir mucho más. Claro. Pero exigirnos o sentirnos, yo hablo de mí, exigirnos, sentirme presionada, no me siento presionada, me exijo, pero yo me exijo todos los días, realmente. Entonces, no, no es como que me siento así como de, ay, qué estrés, al contrario. La verdad es que no sabes la emoción y las ganas que tengo de que ya llegue la película y meterme al estudio a Puerto de Máquinas a grabar 800 mil horas. Porque de verdad soy de las personas que me dicen, no vas a tener, siempre hay corte a comer, ¿no? Pero aunque me dijeran, no vas a tener corte a comer, vamos a grabar de seguido, soy la más feliz. Y si me dicen, son días completos de grabación, aún más feliz. Entonces, ¿cómo los disfruto? Ahora que grabé, encantada, que me dirigió las canciones, Luis Gerardo Méndez, estuve increíble porque eran sesiones súper largas y cortábamos una hora a comer y seguíamos grabando y grabando y grabando las canciones a lo máximo. En los diálogos fue como un bloque a lo mejor un día a mediodía, al día siguiente a otro mediodía, fue como más pausadito. Pero yo amo los días intensos de grabación, así de, ponte unos pants, unos tenis, ropa súper cómoda y órale. Y vente, órale, en pijama. ¿Cómo va? Exacto. Entonces, mi exigencia es, la verdad, mi exigencia es, disfrútala. O sea, realmente, haz lo que sabes hacer, claro, exígete más, prepárate más, pero disfruta, porque al final de cuentas, todo lo que se queda en mi corazón y en mi mente del recuerdo de la grabación de tal película es, lo disfruté. Y realmente, por ejemplo, me acuerdo, y esto lo cuento en las convenciones mucho, cuando grabamos la canción de lo que hay que hacer, yo también estaba pasando un momento bien complicado en mi vida, la letra es desgarradora, ¿no? Ana está perdiendo a Olaf, acaba de perder a su hermana, está encerrada en una cueva a la mitad de la nada, ¿qué hago? ¿Por dónde salgo? ¿Cómo salgo al mundo? Y estaba en una situación bastante complicada y, de verdad, no sabes cómo disfruté grabar esa canción. Entonces, creo que mi exigencia, sí, va a la parte profesional, pero va mucho más a la parte de disfrútalo, disfruta lo que haces, porque desde el día uno que yo llegué al doblaje, disfruté lo que hice. Y el día que me vaya de este mundo, quiero estar, digo, si Dios me permite, me encantaría estar haciendo doblaje y estar disfrutando mi trabajo. Entonces, esa es mi exigencia, disfruta tu trabajo, porque creo que el día que dejamos de disfrutar nuestro trabajo o lo que hacemos, ya vale. Claro, claro, ¿no? Y ese es un mensaje súper padre, o sea, es súper linda la mentalidad y justo me quería ir como por esa parte de las canciones, ¿no? Creo que hay un momento en nuestras vidas en las que las recordamos, más allá de la que me acabas de comentar, de Frozen 2, cuando acaba de perder Olaf y todo esto, ¿hay alguna canción de alguna película que te haya marcado y que sigas, ya sea escuchándola y la tienes con un gran cariño, le tienes un, o sea, como que la escuchas y como que dices, ay, mi canción, o dices, ay, esta no la puedo escuchar porque me rompe, por así decirlo. Lo que hay que hacer, o sea, ¿sabes qué? Está cañón, o sea, la tengo como en mi playlist de canciones especiales. En aquella época estaba pasando por un momento complicado y hace un año estuve pasando por otro momento súper complicado también y era así playlist, pero no solo la playlist, no, realmente era esa canción y como repítela 40 veces. Sí, sí, sí. Es creo que una canción que me toca mucho, la letra de esa canción me toca mucho. Ahora, me fascinan las canciones de Encantada, por ejemplo, la de Working Song, vengan a cantar, algo más tan feliz que tiene mi canción. Ay, qué padre. Como que, de verdad, es como también muy especial porque, pues sí, me pongo a hacer la limpieza de mi casa y pues ahí voy cantando, o sea, es que... O sea, eres como Giselle también. Sí, tengo mucho de Giselle y tengo mucho de Ana. Tengo una mezcla de personalidades ahí, pero canto, o sea, mis papás me dicen, o sea, desde chiquita, es que desde chiquita, sin dedicarme al doblaje, desde chiquita voy en el coche, iba viendo la ventana y cantaba. Y estaba en la regadera y mis papás no escuchaban. Bueno, mi vecina de la casa que crecí desde chiquita, mi vecina, domina que canto, pero pues no porque me dedica al doblaje, sino porque cantaba desde chiquita en la regadera. La de la ducha, sí. Claro, claro. Y canto dormida, o sea, hasta dormida canto. Entonces, sí soy mucho como encantada, canto en todos lados y a veces me dicen, ya por Dios, ya cállate, ya no cantes. Entonces tengo que cantar mentalmente. Sí, sí, sí. Y también entonces cuando cantas como Giselle también salen las ratas y las canachas y todo y te ayudan a hacer, ¿o no? Deberían, deberían para ayudarme a hacer la limpieza. Ok. Ya le perdí, Dandy, dos perrijas deberían de agarrar la escoba y ponerse a la regla, pero ni siquiera. No logramos eso todavía, pero ahí vamos, ahí vamos. Oye, y por último, acerca de Judy y lo que viene para su topia 2, ¿hay algún, en algún momento igual, o sea, esperaste, la manera en la que se desarrolla, desarrolla Judy y el poder y que el poder del personaje, sobre todo que es un empoderamiento súper padre femenino y que me encanta esa parte de Disney y cómo lo manejó, ¿qué podrías esperar acerca de, y hacia dónde crees que se va a ir esta historia de su topia? Y, híjole, hasta hacia dónde se vaya, no tengo idea. Disney nos puede sorprender con mil cosas, pero yo creo que va a agarrar, yo creo, no lo sé, que siga como por la misma línea. Ahorita está mucho este boom de la mujer, del empoderamiento, que yo soy muy amiga del empoderamiento de la mujer, sí, pero también el hombre. O sea, a final de cuentas somos iguales. Es como, ajá, el equilibrio, ¿no? Y, pero yo creo que va a ir por ese lado, va a ir muy, siento, a lo mejor es, yo quiero ser policía, no puedes ser policía, eres un conejo, por Dios, no puedes ser un policía, los policías son grandes, fuertes, rudos, y tú eres un conejo, o sea, tú causas ternura. No me digas que no puedo ser, ¿no? Yo puedo ser lo que yo quiero hacer. Y eso, a final de cuentas, me pasó en la vida. Yo quiero dedicarme al doblaje. No puedes dedicarte al doblaje, es un mundo muy difícil, es un mundo muy cerrado. No me digas que no me puedo dedicar al doblaje. Entonces, creo que podría ir, a lo mejor sería una línea muy linda, que dijera, no me digas que no puedo ser una policía. Ya, ya es policía, ¿no? Ahora, ¿qué retos enfrenta una policía? No me digas que no puedo enfrentar los retos de un policía, porque sí puedo, aunque sea coneja, ¿no? No sé. Hay mucha gente que les encanta decir, Nick Wilde y Judy Holtz van a terminar siendo pareja. Un zorro y una conejita. No, no sé. En verdad, no, no sé. Nos puede sorprender, pero en cuestiones, yo creo que sería muy lindo que el mensaje fuera por ahí. No me digas que no puedo ser. Mejor dime que sí puedo ser, ¿no? Que yo puedo ser lo que yo puedo soñar. Sí, sobre todo como, o sea, lo que me gustó de mucho de su utopia es justamente el mensaje y romper los estereotipos, perdón, de cómo justo lo que dices, ¿no? O sea, normalmente identificamos a un policía como una persona fuerte, como una persona de gran carácter, pero creo que, y de gran físico, pero creo que lo que hacen en su utopia, creo que es todavía incluso como que un escaloncito arriba de, puede ser lo que tú quieras hacer siempre y cuando te comprometas a hacerlo, ¿no? Eso creo que se me hace algo súper conmovedor y súper profesional y súper padre para las nuevas generaciones, ¿no? Sí, y de hecho Judy lo dice en su discurso final, no sé si te acuerdas, justo dice, tú puedes ser lo que quieres ser y lo que sueñas ser. Entonces, sí, la verdad es que el mensaje de esa película siempre me fascinó. Y que al principio me ponen a poner tickets de multa cuando yo quiero ser una policía, ¿no? Y perseguir a los maleantes, ¿no? Claro. Ay, bueno, pues increíble la entrevista, Romina. De verdad, admiro muchísimo tu trabajo, admiramos muchísimo a todos tus fans. Y la verdad es que esperamos ya escuchar y ver qué es lo que va a pasar en Frozen, lo que va a pasar en Zootopia, en todos los proyectos ahora en Desenganvado, que también estuvo increíble y me encantó. Muchísimas gracias por el espacio. Esperamos cuando, te voy a comprometer con el público, que cuando sepamos algo de Frozen, te voy a volver a buscar y te voy a decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando en Frozen 3? Y me vas a dar. No todo, porque ya sabemos que Disney pone ojos en todo, en las platas, en la comida, en la comida, pero una probadita más o menos. Claro, yo feliz de la vida. Feliz, feliz, feliz de la vida. Nada más tome en cuenta que siempre soy la última en enterrar. No importa. Creo que va a ser más fácil preguntarle a los fans, pero yo te cuento lo que sé. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Romina. Gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí en este espacio y te deseamos muchísimo éxito en todo lo que venga. Muchas gracias. Un besote y un abrazote a todos. Y como siempre, gracias y los amo a todos. Ay, gracias. Bye. 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 Bye.